Música Sugerencia del día de hoy mis amigas, muy buenos días, Rocío Godoy Cocina los saluda con mucho amor Como ven, ya les preparé rápido un encuentro que tuve aquí con piquito de gallo y pechugas de pollito Bien delicioso y sencillo, es un pico de gallo guisadito, previamente la pechuguita ya desmenuzada se la agregamos Con un poco de consomé de pollo o consomate del que tengan, le agregan un poquito esto que se ve aquí Por aquí esas hojitas son de orégano, un puñito de orégano al gusto, sal al gusto también Bien delicioso, que lo vamos a acompañar con un rico y sencillo espagueti Ok mis amigas, otra sugerencia, gusto en saludarlas Música Música